Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos. Hoy vamos a tener la primera video-reacción mía en el canal. Así que, ¡comenzamos! Bueno, pues vamos a ver qué nos hace para este primer trailer de Capitana Marvel. Dentro vídeo. Parece que está cayendo. La guerra es un lenguaje universal. Nick Fury. Parece, ¿no? Nunca pensé que alguno podría venir de arriba. Vale. Pues me acuerdo a que es la gallina de la música. Hubo una invasión espacial. Una persecución. Si le soy sincero, estaba a punto de dejarlo todo hasta que la he conocido. Me ha pasado un CG que... No es fácil de explicar. No dejo de tener recuerdos. Veo imágenes. Creo que he vivido aquí. Pero no sé si es real. Un poquito en Marvel. Pues esto... No, se ve muy poquito. Ronald. Couson. Con el casco, sí señor. Como, mola con el casco. Yo no sé lo que es de quien sale. Vamos a ir... Uf. Bueno, ¿qué nos depara este primer trailer? En primer lugar, he enseñado muy poco, creo. Y creo que eso está bien. Empezar a meterte al hype en el cuerpo. Realmente casi no la hemos visto con el traje suyo, rojo y azul y amarillo. Creo que eso, por un lado, está bien. A mí me hubiera encantado verla. Verla con el casco, pero con el casco en rojo. Y usando sus poderes y en acción. Pero bueno. Pasa es una primera toma. El primer trailer creo que está bien porque, sobre todo, te deja con el gusanillo de querer más. Y si, teniendo en cuenta que es en febrero en la película, te empiezan a enseñar ahora y a bombardear con imágenes, al final te enseñan toda la película. Entonces, para ser el primer trailer, a mí personalmente me ha gustado. Bueno, en el vídeo también vemos a Nick Fury de joven, que creo que el CGI está bastante bien hecho. Vemos a los Skrulls muy poco. Prácticamente la imagen que ha salido en la red es la que vemos. Creo que es como llegando a una playa o algo así. Vemos al Escuadrón Kree, que en teoría, según las imágenes, parece que está liderado por la Capitana Marvel. Vemos una imagen muy fugaz también de Jude Law como el Capitán Marvel. Que creo que va a hacer un buen papel. No sé, en las imágenes que hemos visto sueltas, bueno, sin más, pero aunque haya sido un segundo, así en acción, esa cara, esa expresión, me ha gustado. O sea, que creo que puede hacerlo bien. También hemos visto a Coulson, de joven. No sé, creo que también se nota que le han hecho un poco de CGI. Y me gusta, porque es un actor que me gusta en el personaje y me apetece seguir viéndolo como el agente Coulson. Y luego, bueno, pues un poquito de historia del personaje. Sobre todo se nota que es una película de origen. Pues vivencias de Carol Lambert desde pequeña, cuando él está en el ejército, lo que le pasa o cómo consigue los poderes, que ahí tengo mi duda, si va a ser con el cómic o si van a cambiar algo. Y, por supuesto, cuando se convierte en el capitán de Marvel. Y sobre todo, la última escena, digamos, en la que ya está con su traje y llena de poder y de energía, esa es la que, digamos, te mete todo el hype en el cuerpo. Muchas ganas de ver otro tráiler, de ver un poquito más del personaje y sobre todo de la película. Hay muchas ganas, por supuesto, de que llegue a verlo. Pero nos tocará esperar, ahora se empezará a debatir y hablar de este tráiler, de lo que hemos visto. Así que, pues, no sé. ¿Puedo vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios si os ha gustado también el tráiler, si queréis ver más video-relaciones como esta. Y, por supuesto, ¿qué opináis de la película? ¿Os apetece verla? ¿Os da un poco igual? ¿Crees que es necesaria totalmente de cara a Avengers Infinity War? La segunda parte. Quiero saber qué opináis. Y, por supuesto, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like. Si os gusta el canal, suscribiros para más contenido. Activad la campanita para las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!